Nacional, España. El arzobispo de Burgos recibe a una familia misionera que huyó de la guerra en Ucrania. El arzobispo de Burgos, Monseñor Mario Iceta, recibió a la familia Campomar Hernando, que llegaron la madrugada del jueves a Burgos después de una semana de viaje huyendo de Ucrania, país donde anuncian el Evangelio desde 1997. Don Mario Iceta quiso de esta manera agradecer el trabajo misionero desarrollado por esta familia perteneciente al camino neocatecumenal, a la vez que se preocupó por las dificultades que atraviesa el país y se ofreció disponible para ayudarlos en cualquiera de sus necesidades. César Campomar nació en Bilbao, aunque pronto se trasladó a Burgos, donde descubrió el camino neocatecumenal. Allí conoció a su mujer, María Auxiliadora, y ambos se ofrecieron a ir a la misión. Tras haber pasado seis años como misioneros en Bielorrusia, donde les dieron un ultimátum porque sabían que éramos de la iglesia, los responsables del camino los enviaron por sorteo a Kiev. Allí colaboraron con la recién creada parroquia de San Alejandro, que aglutina a una población de 400.000 personas, pero a la que solo acude un millar de católicos a rezar cada domingo. Aturdidos por una invasión que nadie imaginaba, la familia decidió abandonar el país el jueves de la semana pasada, horas después del lanzamiento de las primeras bombas. La familia Campomar, Hernando, mira con preocupación la situación que se vive en Ucrania y desean descubrir la mano de Dios en todo esto. Que él nos ayude a descubrir su voluntad y los caminos que les tiene preparados en Burgos en los próximos meses, si bien su corazón sigue en Ucrania, donde desean volver lo antes posible, como relata María Auxiliadora.